Producciones musicales y discos del puerto ¡Eso, qué rico! Se complacen presentar por una fina cortesía de Batería Parque Universitario ¡Vóngelos hoy y devuélvalos mañana! ¡Cevichería, ay mi poquito! Calzones de plástico 7 milas ¡Presenta! Al más simpático de todos los cómicos ambulantes Al más bello, al más churro Más que churro, churreta Al único que lo confundieron con el dios de Sipán ¡Él es Burra! Señoras y señores El ganador absoluto de Tramponera de la Fama ¡Lorenzo Subiote! ¡Mondonguito! Eh, un momentito, un momentito, aguanta Mira, oye, oye, mira, oye, chato Te me has prendido, tú no sé qué pasa ¿Qué pasa, hermano? Yo te estoy presentando No, no, pero así no se presenta ¿Me estás presentando o me estás ofendiendo? Oye, mira, además a mí me pagan para presentarte Yo ya te presenté y a esa culpa ya es tuya, hermano Mira, 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 chato A mí no te me prendas, compadre Yo te meto un pollo y te ahogo Oye, ¿tú has venido de frente a insultarme? No, pero yo no sé qué cosas haces acá Yo no sé, caramba, por qué habrás nacido Oye, tú no eras para que nazcas Oye, ¿por qué? Sino que tu madre tuvo la culpa Ella sufría de gases Se tiró un pelo y saliste Oye, oye, mira, ¿sabes qué? Mejor te voy a dejar, compadre Porque contigo no se puede Así me dijo tu hermana Oye, oye, oye ¿Qué pasa con el profesor? ¿Qué es el, mi compadre? ¿Qué tienes? Oye, oye, tope Que se va uno y entra otro Claro, mi compadre Está aquí los jodos de lumen Por la culo, hermano Mira, mira, carechancho Oye, oye, oye Deja de ponerme chapa, compadre Mira, mira Mi nombre es Raúl Mira, no me interesa tu nombre ¿Sabes qué hoy? Mira, hoy es baboso ¿Qué? Acá te vienes a avivar con uno que tienes ¿Cuál baboso? ¿Cuál baboso? Yo te conozco a ti De chiquito como baboso Hasta en el colegio eras un tarao ¿Sí? Toda la vida Toda la vida ha sido tarao ¿Te acuerdas en clases El profesor que te preguntó? ¿Qué cosa? Aluno Raúl Dígame cuánto es 5 por 5 ¿Tú qué dijiste? ¿Qué dije? 25 Profesor te dijo Te pasaste ¿Tú? Era menos Por favor Ah, gracioso eres ¿Y tú? ¿Y tú estás pasando piola? ¿Qué cosa? ¿Yo qué dije? Profesor, también se me ha hecho una pregunta a ti ¿Quién o no? ¿Qué me preguntó? A ver, alumno mondongo ¿De dónde se saca el azúcar? ¿Y yo qué dije? ¿Tú qué dijiste? El azucareno ¿Qué? ¿Y ahí se saca? ¿De dónde se saca entonces? Del costal al azucarero Oye, mira Más baboso que tú no puedo ser ¿Hasta dónde serás tú, de tarao? Que el otro día corriste solo Y llegaste segundo ¿Sí? Oye, a ti, a ti, idiota ¿Y ti? ¿Y yo qué? ¿Te mandaron con el mes cinco tortugas? Sí, te escaparon tres ¿Qué vas a hablar? ¿Qué vas a hablar? ¿Y tú, y tú, y tú, baboso? ¿Qué cosa? ¿Te acuerdas el otro día Cuando fuimos a la playa? ¿Te acuerdas en el muelle? ¿Ya, qué? Un pata me regaló un furel vivo Me dice, monduquito, te lo regalo Y yo le digo, Raúl, tómalo Y mátalo Baboso lo mete al agua ¿Qué haces? Lo estoy ahogando ¿Y tú, y tú, te vas a ver Cuando pasó un barco Botando humo ¿Yo qué dije? Pues dijiste, mira Un pizcao fumando cigarros Y mira, mire No me sigas insultando a mí Porque yo voy a hablar de tu familia ¿Ah? Yo voy a hablar de tu familia Aguarda, aguarda, aguarda Métete conmigo Menos con mi familia, compadre ¿Está bien, amor? Mira, mira, acá entra todo Entra la familia, entra todo ¿A todo? ¿Entra acá? Claro, yo conozco a tu familia de babosos ¿Sí? Todititos Y tienen chapas en el barrio ¿Sí? A tu hermana, ¿qué le dicen? A ver ¿Qué cosa? La bicicleta ¿Sí? ¿Por qué? La pagan montando ¿Y a tu hermana? ¿Qué está pasando, piola? ¿Y a qué tiene mi hermana? A tu hermana le dicen salchipapa ¿Por qué? Se la comen al paso Ya, ya, déjate tu tontería Oye, pero, ¿a tu abuela? ¿A tu abuela qué le dicen? Ahora con mi abuelita, compadre A esa viejita, arrugadita Ya, pues ya, ¿qué cosa? A tu abuela le dicen la carapulca ¿Por qué? Su papa está seca ¿Y a tu mamá? Aguanta con mi mamá A tu mamá le dicen la tortuga ¿Por qué le dicen tortuga? Veme con la cabeza adentro Eres vivo ¿Y a tu abuelo qué le dicen? ¿Qué cosa? A tu abuelo le dicen racumín ¿Por qué? Su rata está muerta Oye, y además Eso que yo no hablo de tu papá ¿Qué? ¿No hablo de tu papá? Tu papá es homosexual, ¿sí o no? Sí Claro ¿Y el tuyo también? Ah, el mío ya ahorita Pero tu papá es antiguo Además 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 debes saber tú De que mi papá cobra Pero el tuyo fía Y eso que no hablo de ti Uy Tú eres tremendo Homosexual Yo te conozco ¿Qué? ¿Yo? Claro que A ti te dicen en el barrio Chicolate ¿Por qué? ¿Por qué? Que late el chico Y hablando de homosexual ¿Te acuerdas el otro día Cuando estábamos en la plaza Dos de mayo? ¿Qué cosa? Paraste, es el taxista Que le dice ¡Taxista! Así te digo ¿Qué quiere? Señor ¿Cuánto me cobra la punta? ¿Cinco soles? Ay, y hasta el fondo Y hablando de homosexuales Ya, 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 ya Ya me has insultado pues ya ¿Pero eres homosexual? ¡Adiénte, idiota! ¡Has insultado! Idiota de gracia ¿Para eso me traes de acá? ¡Invertida! ¡Vamos, estúpido! Y ahora vas a llorar ¡No, me estoy riendo, idiota! ¡Mira lo que estoy riendo de acá! Ya perdóname Por eso me voy Te dejo acá Perdóname, Raúl Me voy Perdóname No, no me ruegues ¡Me voy! ¡Raúl, te estoy amando! ¡Ay, se me escapa! ¡Ay!